Muy buenas tardes, esto es Pasión por la Radio 89.3 y estamos en su programa Tips para tu Salud Financiera y que transmitimos también directamente en vivo a través de YouTube y en nuestra página oficial de Facebook. El día de hoy va a ser un programa muy, muy especial porque, como ya lo anunciamos, vamos a tener a una persona muy especial, el delegado de la PRODECOM. Y la verdad es que no se lo puede perder, recuerde darnos un like, recuerde compartir este video que estamos totalmente en vivo a través de streaming por nuestra página de Facebook, Pasión por la Radio 89.3, porque es importantísimo que la gente conozca a qué se dedica la PRODECOM. Y usted sabe que esto no podría ser posible si no lo hago de la mano de mi queridísima Brenda Chávez. Hola Brenda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nayeli, buenas tardes, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí el día de hoy, ya que, ya bueno, lo mencionaste, tenemos a un invitado muy especial que nos viene a platicar de muchas cosas muy interesantes y lo más importante que son cosas que debemos de saber, que debemos de estar informados y sobre todo es algo que a usted, Radio Escucha, le va a interesar, así que bueno, no se vaya, va a estar bien importante, bien interesante, vamos a dar información de muchísima utilidad y al final también vamos a dar algunos regalitos que ya por aquí nos trajeron y pues muy emocionada de iniciar con el tema. Así es Brenda, la verdad es que este programa sabe que lo hacemos con mucho cariño y con mucho gusto porque sabemos que el tema de finanzas es sumamente importante y en este programa todo el tiempo estamos diciendo que es mejor tener salud financiera y que si es así y si no la tenemos, buscar un momento para emprender. Pero cuando ese emprendimiento se vuelve formal y damos ese paso a ser empresarios, ¿qué cree Radio Escucha? Que tenemos que darle cuentas al jefe de jefes que es Hacienda. Entonces, bueno, pues ahora sí que sin más le pedimos a Brenda que nos haga el favor de presentarnos a nuestro invitado del día de hoy. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, el día de hoy tenemos al maestro Gabriel Gómez Rodríguez. Les voy a leer un poquito de lo que el maestro, pues es, ¿verdad? El maestro licenciado en Derecho con maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de San Luis Potosí con más de 20 años de experiencia en el servicio público en las tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Cuenta con diplomado en Ética Pública y Anticorrupción por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En abril de este año a la fecha, el maestro Gabriel asumió la titularidad de la Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON. Muy buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nayeli y Brenda, pues muchas gracias por recibirme. Muy contento de estar en este espacio tan importante. Sé que tienen bastantes radioescuchas y me queda muy claro que siempre hablar y procurar este tipo de datos, pues sin lugar a duda van a ser en pro y en beneficio de los propios contribuyentes. Muy contentos de que nos hayan otorgado este espacio. Y como bien decían, ¿no?, tratar de hacerles llegar algunos datos o corresponder a algunas dudas que existieran. Como bien decían, la salud financiera es importante y dentro de esa importancia, dentro de salud financiera, está la tributación y las contribuciones que nos corresponden a todos los mexicanos. Es correcto. Yo creo que es bien importante, como lo acaba de decir usted, maestro Gabriel, que la gente conozca. Muchas de las ocasiones a veces tenemos mucho miedo tocar el tema de Hacienda, que no tengamos un buen contador, pero por eso el día de hoy nos da mucho gusto a Brenda y a mí recibirlo y que nos platique a qué se dedica la PRODECON. Muchas gracias. Bueno, la PRODECON es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La realidad es que, pues, les participo, estamos de manteles largos, acabamos de cumplir el pasado 7 de septiembre, 12 años a nivel nacional. A nivel estatal, el día 3 de noviembre, que prácticamente también es el aniversario de la ciudad, tenemos el décimo aniversario de la Procuraduría. La Procuraduría es una defensa prácticamente a todo aquel pagador de impuestos. Otorgamos servicios de asesoría, servicios de quejas, de reclamaciones, otorgamos también defensas e inclusive en materia fiscal existe una figura, como ustedes saben, están ahorita mucho los medios alternativos de solución de conflictos. Nosotros tenemos creado la figura de acuerdos conclusivos a través de la cual buscamos generar esas mesas de diálogo entre la autoridad y el contribuyente a fin de dirimir un poco las controversias y evitar después dolores de cabeza. La Procuraduría otorga servicios totalmente gratuitos, profesionales y de forma bastante, bastante eficiente. Yo creo que es importante que nuestros radioescuchas y todos aquellos seguidores que tenemos nosotros a través de la página de Facebook sepa y conozca que si hay alguien que nos pueda defender, porque en muchas de las ocasiones te llega un requerimiento de hacienda, tu contador no sabe qué es lo que está sucediendo y uno como contribuyente, la verdad, Maestro Gabriel, es que se pone uno a temblar y es, la verdad, una alegría y una paz saber que existe alguien que puede sentarnos a esa mesa para poder conciliar antes de judicializar un caso o que me llegue una multa que Dios guarde la hora. Totalmente de acuerdo contigo, Nayeli. Fíjate que tenemos que tratar de romper ese gran paradigma, ese gran miedo que existe del contribuyente a la autoridad que te vaya a requerir. Y mucho de esa ruptura, de ese miedo, parte, o mejor dicho, hay que romper ese miedo tratando de conocer nuestros derechos. Para poder ejercer nuestras obligaciones, también tenemos que saber cuáles son nuestros derechos como contribuyentes. Y los tenemos como tal. Si tenemos la obligación de tributar, como establece propiamente nuestra Constitución, pues esta tributación o este pago de impuestos es proporcional, debe ser equitativo y proporcional, no porque mi compañero realice alguna actividad y pague ese tributo, no es exactamente el mismo impuesto que yo debo pagar. A lo mejor yo estoy en otro supuesto o me dedico a otra cosa. Romper ese paradigma del miedo nos ayuda a que de alguna forma la autoridad sepa que tiene que cumplir también con las obligaciones normativas. Para eso está PRODECOM, para saber si la autoridad está ejerciendo obviamente sus facultades o en determinado momento se está excediendo, PRODECOM entra, defiende y protege los derechos del contribuyente. Híjole, qué buenísimo. Sí, y también, bueno, aquí tengo una información que parte de las imágenes que vamos a estar aquí pasando, es el procedimiento, las quejas, ¿verdad? O sea, ustedes se encargan de filtrar, de recibir todas esas quejas del contribuyente y canalizar de la mejor manera, me imagino que tienen, bueno, no sé, el personal, ¿verdad? Para posteriormente darle la solución, pero es todo un proceso, ¿verdad? Es correcto, Brenda, como lo comentas, son cuatro servicios principales los que se ofrecen en la Procuraduría y van ligados uno con otro. Muchas veces llegan ellos con una asesoría porque, como bien decías, no existe a veces conocimiento de por qué me está requiriendo la autoridad, por qué me llegó este proceso de ejecución, oye, me bloquearon mi cuenta bancaria, oye, me dedujeron tanto de impuestos y no sé ni por qué me lo están dando. Llegan por la asesoría y otorgamos el servicio de las asesorías y a través de las asesorías podemos detectar que existe alguna situación irregular por parte de la autoridad y le ofertamos lo que es la queja o la reclamación. Dentro de este pequeño esquema ya estamos pasando al segundo servicio que otorga la Procuraduría y en este esquema nos acercamos a la autoridad y le decimos, oye, el contribuyente fulano de tal, fulana de tal, se acercó con nosotros y nos está pidiendo que se le diga por qué se le está requiriendo, bajo qué facultades, bajo qué atribuciones le está requiriendo, o por qué le estás bloqueando la cuenta. Oye, ¿por qué le dedujiste tanto de impuestos? Una vez que tenemos el informe de la autoridad, podemos ver si en ese informe que está dando la autoridad está cumpliendo cabalmente con su parte normativa o si está yendo más allá, lo cual en muchas ocasiones así pasa. En caso de que detectemos alguna anomalía, le ofertamos al contribuyente el tercero de los servicios, que es ya la representación legal y la defensa para instaurar un medio de defensa a través del cual podamos restituir el derecho en caso de que ya haya sido pagado o bien evitar que le generen alguna causación más allá, un embargo o alguna situación de remate que pudiera tener. El cuarto servicio es el medio alternativo. Quizá haya dentro del procedimiento el propio contribuyente dice, ¿sabes qué? Si tengo las condiciones y estoy en la temporalidad, porque también hay una temporalidad, puedo promover mi acuerdo conclusivo, que es lo que les decía, es un medio alternativo de solución de conflictos, en lo cual te sales un poco de la parte jurídica, suspendes toda la parte jurídica y si llegas a un buen arreglo, el arreglo tiene validez legal. Todos estos servicios son gratuitos, ¿verdad, delegado? Totalmente, totalmente. ¿Para que no se deje engañar a lo escucha? Totalmente. Todos los servicios que ofertamos nosotros son gratuitos, gratuitos, son de manera ágil y son hechos por personal muy, muy profesional. Todos tienen estudios en materia fiscal, todos son abogados o contadores, según sea cada uno de los servicios que otorgamos, pero totalmente gratuitos. Yo creo que ustedes se recuerdan el año pasado, que estábamos todos sufriendo, cuando nos estaban pidiendo la famosa constancia. Sí, claro. Bueno, pues nosotros otorgamos ese servicio totalmente gratuito y eso es lo que queremos, acercar a la gente, que sepan dónde estamos, cómo nos pueden accesar y que ninguno de los servicios que otorgamos tiene costo. Híjole, interesantísimo, porque la verdad es que también Hacienda a veces está súper saturado en cuestión de citas y luego pues ahí también ya se da el coyote que te la quiere vender y bueno. Completamente. Y fíjate que bueno que tomas ese dato, hasta con la cita les podemos ayudar nosotros. Muchas veces llegan contribuyentes que no tienen un acercamiento a los medios tecnológicos y nosotros nos encargamos de sacar la cita. Y cuando tomamos a un contribuyente desde ese punto, le vamos dando un seguimiento puntual para que en el respeto de sus derechos como contribuyente, le otorguen la cita, le den el trámite que vaya a recibir y tenga una atención adecuada. Excelente. Son las 5.17 de la tarde y estamos con el señor delegado, el maestro Gabriel Gómez, que es el delegado de la PRODECOM y antes de irnos al corte estábamos platicando lo importante que es que nosotros conozcamos nuestros derechos por si nos llegan a requerir, por si algo no se encuentra bien en nuestra área fiscal. Bueno, pues también el maestro nos viene a contar cómo es que podemos acercarnos, dónde están ubicados, para que nosotros conozcamos también nuestros derechos y que no tengamos miedo en conocer que nos podemos defender y que no nos van a llegar a espantar ni a amedrentar cualquier requerimiento, sino que también podemos nosotros acercarnos a ellos con toda la confianza de que, como ya lo mencionó, hay gente especializada fiscalmente que nos va a dar esa ayuda y que lo mejor de todo Radio Escucha es que es totalmente gratuita. Es correcto, Nayeli. Fíjate que, bueno, estamos ubicados, te doy el domicilio de la delegación, es Avenida Himno Nacional, 1105-A, en la calle, esquina con la calle de Jacarandas, en la colonia Jardín. Pero también estamos en nuestras redes sociales, nos pueden localizar, tenemos ya, pues tratando de buscar una nueva cultura, ya abrimos todas las redes sociales, ya estamos en TikTok, en Spotify, en Twitter, en Facebook, en el mismo YouTube, tenemos nuestro propio canal tratando de acercarnos. E inclusive tenemos ya la propia aplicación que pueden descargar en sus teléfonos, en su tienda del teléfono móvil que tengan. La propia aplicación donde pueden accesar a un chatbot que es 24-7 y cualquier situación que estén teniendo de dudas, les podemos ir otorgando el servicio. El horario de servicio que tenemos en la delegación es de lunes a viernes, de nueve de la mañana a tres de la tarde. Y me permito comentarles y les estoy haciendo entrega, por aquí vamos a dejar unos regalitos para el mecanismo que ustedes después establezcan. Con motivo del aniversario, nosotros en este nuevo proceso de cultura contributiva, el maestro Armando Zambrano, ha generado que cada año se establezcan publicaciones que vayan realmente directas al contribuyente. Este año, el pasado 7 de septiembre, se publicó el libro que es el ABC para las personas contribuyentes. Este es un manual de orientación tributaria y si ustedes lo ven, van a ver que es en un lenguaje esencial, alejado de tecnicismos, muy, muy accesible y muy dinámico, lleno de códigos QR para tratar de que los chicos también puedan saber cuáles son sus derechos y cuáles también son las obligaciones que tienen. Hay que recordarles, he escuchado que ustedes reciben a muchos chicos emprendedores y que traen muchas ideas. Sí. Simplemente, por la reforma que ya se dio hace poco, estamos obligados a estar de altas en Hacienda a partir de los 18 años y muchas veces no lo sabemos y por ese mismo desconocimiento luego tenemos un cierto miedo o reticencia a la autoridad. Bueno, a través de este manual tratemos de darles una guía con un lenguaje muy, muy accesible, muy alejado de tecnicismos, de qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer y sobre todo también cómo PRODECOM les puede ayudar a que ejerzan esos derechos, a que cumplan con esas obligaciones. No podemos hablar de derechos sin cumplir con las obligaciones. Si queremos un México mejor tenemos que romper el paradigma de evitar la tributación y pagar nuestros impuestos para tener mejores servicios, para acceder a mejores vías de comunicación, para poder entre todos impulsar este nuevo México. Yo siempre... Adelante, adelante. Yo en nuestras pláticas de emprendimiento especialmente con los jóvenes como lo acaba de mencionar Maestro Gabriel es decirles hagan de cuenta que el IVA no es de nadie, ¿verdad? Ni es tuyo ni mío, es del patrón, del jefe de jefes. Entonces, es muy sencillo, tus ventas cálcula las netas y ese dinerito velo apartando. ¿Pero qué crees? Hacienda también te da chance, por decir así, de que vayas tú deduciendo, ¿verdad? Para que ese IVA lo puedas disponer porque todos pagamos IVA. Entonces, es bien interesante que los nuevos emprendedores, los jóvenes, pues vayan conociendo este tipo de una manera como lo me iba a mencionar Brenda que está padrísimo con un lenguaje de verdad que lo puedan entender y acaba de decir algo muy importante y siempre se los digo a los jóvenes, el que tengas luz, el que vayas por el periférico y ahora nuestro gobernador Ricardo Gallardo que está apostando por tener un mejor San Luis Potosí, esos son nuestros impuestos, ¿verdad? Ahí se ven reflejados en que tengas agua, en que tengas una mejor ciudad, entonces, pues finalmente yo creo que hay que cumplir maestro, definitivamente. Completamente, para que tengamos mejores servicios, para que accedemos a más servicios, para que tengamos más capacidad de educación, mayor capacidad en materia de salud, mejor seguridad, mejores vías de comunicación, inclusive las becas que se otorgan a los estudiantes, pues todo esto viene de las contribuciones y gran porcentaje de las contribuciones pues son los impuestos. Queremos generar esa cultura y queremos desde los jóvenes empezar a trabajar para decirles para ser parte de México o para contribuir con México no nada más es exigir mis derechos, también cumplir con mis obligaciones y justo en esa sinergia estamos tratando de darles ahí un revulsivo en el cual de una manera ágil y accesible nos acerquemos con ellos. Totalmente y está, la verdad lo estoy ojeando, qué bonito manual, está muy, aparte se llama informativo, trae como las notitas, trae muchos códigos QR, está muy amigable. Muy dinámico porque la materia fiscal de por sí es un poco técnica y un poco pesada, pues tratar de hacérselo llegar a los jóvenes es un poco complejo. Claro. Les comparto, justo el día de ayer tuvimos una reunión con la Universidad Politécnica, vamos a ir a trabajar con ellos y justo es lo que nos compartían, alejado de tecnicismos, si queremos cumplir pero no sabemos cómo y cómo pues a través de este tipo de herramientas, a través de estos mecanismos con los cuales les pedimos acérquense, los chicos la realidad es que el teléfono hacen maravillas, tan hacen maravillas que se tuvo que crear en el código el régimen especializado para las personas que generan ingresos a través de plataformas, entonces ellos también tienen una obligación de tributar, bajo el régimen de tributación pueden ellos todo lo que realizan a través de aplicaciones o ya generaron recursos a través de portales como de transporte o de comida, todos esos plataformas también tributan, todas ellas y ellos ayer que platicábamos con el rector y con la gente nos decían oye pues es que yo tengo aquí incubadoras de negocios que también necesitan algún mecanismo de cómo ir enfrentando sus partes fiscales para eso estamos, para ayudarles, para asesorarles, para canalizarles y como bien decías Nayeli, decirles cómo de alguna forma pueden compensar algún impuesto contra otro cuando hacen de acorde a cada régimen que están registrados cómo pueden hacer esa compensación pero evitando la evasión que muchas veces se dan. Sí, yo creo que hay que ser, pues siempre les digo a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que son los que están empezando y que realmente tienen ese deseo de emprender y siempre les digo que lo hagan desde el inicio bien porque eso les va a agurar pues el éxito de su empresa cuando empiezas bien, cuando empiezas conociendo y teniendo esta información que es lo que realmente nos dedicamos Brenda, a que la gente tenga una salud financiera y también que se comprometa porque bien lo dijo el maestro también hay derechos y también hay obligaciones y en esas tenemos que estar pero bien cumpliditos. Sí, claro y es que también viene el miedo al desconocimiento el miedo a la información el que se nos hace ya de cajón a escuchar ah, es que el impuesto ay, el SAT ya es como automático ay no, es que qué miedo ay no, es que qué rollo ay no, es mucho tiempo entonces tenemos como muchos paradigmas muy marcados que es lo que tenemos que trabajar para romper esos paradigmas totalmente es un gran miedo que se da y a veces la omisión muchas veces y hablándolo ya en materia monetaria pues si estamos hablando de salud financiera hay que decirle hay que decirle a tus radioescuchas sale más cara la omisión que a lo mejor el haber hecho la declaración en tiempo si hubiéramos hecho las cosas de manera correcta muchas de las ocasiones ese desconocimiento tenemos multas que van por el simple hecho de las declaraciones mensuales la omisión de una declaración mensual te puede costar hasta mil ochocientos pesos cuando a lo mejor podías haber ocupado un rango de haber declarado en ceros conforme al régimen en el que estás ese tipo de situaciones son donde nosotros les pedimos acérquense con nosotros hay un ombudsperson fiscal que les atiende que las asesora que gratuitamente les puede dar un apoyo en su estrategia para que cumpla con esta obligación e inclusive pueden acercarse ya cuando tengan un problema para ver que mecanismo les puede favorecer de una probable reducción de multa de un acuerdo algún mecanismo a través del cual ellos también vean que si se regularizan y tienen una buena salud financiera la propia autoridad establece mecanismos para que pronto ellos estén saneados y tengan de alguna forma pues no ese bloqueo o no esa etiqueta o mala nota que les puede poner la autoridad así es por aquí tenemos una pregunta nada más que nos queda muy poquito tiempo seguramente el maestro Gabriel nos va a hacer el favor de contestarla después del corte dice una reviescucha que si usted sabe que estamos seguras que si su papá estuvo muy enfermo en el hospital y por ende no se pudieron pagar los impuestos porque la deuda dentro del hospital ascendió pues arriba de un millón de pesos entonces Hacienda los requirió con una multa y ellos se acercaron para ver si había alguna posibilidad de justificar toda esta enfermedad que él padeció fue una operación pero se complicó y que estuvo pues hasta en terapia intensiva el señor a ver si ahorita regresando del corte con mucho gusto nos puede contestarle a nuestra radioescucha y nos quedamos con una preguntita para el maestro Gabriel donde les comentaba rápidamente que una persona se enfermó y luego le llegó una multa y bueno en ese caso podríamos acercarnos ahí ¿verdad maestro Gabriel? si por supuesto pueden acercarse con nosotros totalmente vuelvo a ratificar porque muchas veces la gente tiene ahí ese miedo los servicios son totalmente gratuitos no hay un cobro de absolutamente nada hasta las copias les andamos luego ahí apoyando porque sabemos y conocemos la situación que muchas veces llegan los contribuyentes se puede acercar con nosotros y podemos buscar el mecanismo a través del cual pues si ya está en cierto estado podemos buscar una reducción de multas o de sanciones o ver ya específicamente el requerimiento para poderle brindar una mejor estrategia pero se puede acercar con nosotros y a través de este mecanismo podríamos darles una posible solución o ver si la multa puede ser reducida o ver de qué manera la autoridad puede considerar la situación específica de salud por la que pasó e inclusive ver dependiendo del régimen y de todos los documentos que tuviera si este tipo de situación de enfermedad pudiera ser a favor en este caso en materia contributiva de acuerdo nos iba a mencionar sobre los programas que tenemos para ciertas personas ¿verdad? si es correcto nada más aprovechar ahorita el espacio recordarle ahí a sus radioescuchas el día 2 de octubre vence el término para el reciclo que es el régimen simplificado de confianza para que presenten su declaración anual este régimen es para las personas que están generando actividades empresariales o productivas y que no exceden un monto anual de 3 millones y medio de pesos pero es importantísimo que cumplan antes del día 2 de octubre porque si no ya prácticamente el lunes porque si no automáticamente la autoridad los vuelve a cambiar de régimen y la multa es bastante fuerte muchos de ellos pueden acudir con nosotros y decirnos oye no tengo mi firma electrónica no tengo la cita no tengo mi constancia o no he podido emitir mis facturas nosotros les ayudamos inclusive en ese trámite en hacer su propia la propia declaración nosotros les llevamos el proceso hasta darles su acuse de recibo de que su declaración quedó debidamente integrada e inclusive si necesitan el trámite de pues no tengo actualizada mi fiel nosotros se lo podemos actualizar y si ya no está en la temporalidad de actualización nosotros podemos sacar la cita antes del que le venza el plazo para que pueda ante la autoridad generar este nuevo proceso todas las dudas que tuviera en materia de cómo hacer el proceso de su declaración también nosotros cómo deducir ciertas cosas como bien decía muchos profesionistas pueden deducir por ejemplo la tintorería pero existe una forma de deducirla oye quiero deducir la gasolina porque todo el día ando de arriba para abajo existe una forma también de deducirla las compras de papelería las comidas todo ese tipo de situaciones que van gastando que van generando hay forma de cómo lo tienen que hacer para que sea considerado en su compensación como hace ratito bien comentabas artículos de limpieza también pueden hacer artículos de limpieza y todo ese tipo de situaciones es donde nosotros nos acercamos y le decimos como sí y como no para qué para que ellos se vayan rompiendo ese miedo y durmiendo tranquilos como se decía antes es preferible tener a Lolita tranquila que se le decía así hacienda a tener a Dolores sí claro y aparte hay mucha desinformación eso que necesitamos saber que si la gasolina que si la papelería que si el transporte necesitamos ver ah mira esto voy a deducir esto puedo deducir y tener como más información pero también es cuestión de uno de informarse la información está en internet la tenemos el contador pregúntale al contador ellos sí o sí nos deben de decir que se deduce es el apoyo que necesitamos es correcto y para eso justo está la PRODECON para decirles cómo hacerlo para dependiendo de la situación del régimen o del estado en el que esté la situación de su negocio de su empresa o de su propia actividad decirles cuál sería la mejor estrategia para alejarnos como bien decías de ese miedo de cómo le hacemos y que finalmente pues también gastamos verdad maestro o sea la verdad es que también nosotros contribuimos también gastando y ese IVA los radioescuchas tienen que saber que ya está pagado por ejemplo es necesario pedir nuestra factura en la gasolina por ejemplo los artículos de limpieza yo les hago mucho hincapié solamente artículos de limpieza no me metas el jamón porque va a decir Hacienda oiga jamón quebra o sea tenemos que tener esas estrategias y hasta ciertos montos y hasta ciertos montos cuánto puedo pagar en efectivo cuánto puedo pagar en mi caja cuánto tengo que pagar directamente a través de la cuenta a través de un token como se esté realizando sí completamente en ese sentido por eso radioescucha siempre mi compañera Brenda y yo les pedimos que tengan finanzas sanas que tengan su buro saneado para que puedan tener una tarjeta de crédito porque es mucho más fácil ahora sabemos que Hacienda pues nos pide que las gasolinas como dijo el maestro Gabriel al cierto límite de en efectivo pero ahora ya nos piden que sea a través de un medio electrónico como una tarjeta de crédito entonces como todo se va llevando de la mano no maestro completamente inclusive para el buro yo te diría si tú tienes un crédito fiscal abierto por alguna situación pues difícilmente vas a poder salir de ese seguro de crédito y a todas aquellas personas que inclusive no pueden o no no tienen la capacidad de acceder a algún contador nosotros durante el mes de abril y de marzo y abril que es cuando recibimos cuando están las obligaciones es cuando más recibimos contribuyentes que dicen oye ayúdame a presentar mi declaración y nosotros eso también les ofertamos gratuitamente les hacemos su declaración mensualmente a las personas que tienen pues que tienen su papelería que tienen su tienda de abarrotes que tienen que generar su factura mensual también les ayudamos ¿para qué? sin costo sin costo alguno absoluto para qué? para que ellos también tengan la certeza de que dentro de sus finanzas ya no tienen que pagar más impuestos ya están como bien decías ya están pagados ya están deducidos solamente hay que hacérselo del conocimiento a la autoridad si no se lo hacemos del conocimiento a la autoridad la autoridad en automático nos da como incumplidos y la multa puede ser mucho más mucho más cara así es entonces la verdad que creo que es muy interesante que conozcamos nuestros derechos que conozcamos que como lo mencionamos el IVA no es de nadie ese no lo puede tomar usted ni se lo puede gastar sus cuentas y sus gastos fijos los tiene que hacer a partir de sus ventas netas verdad y claro que si se va a poder deducir para que usted tenga pues lo que es justo verdad usted compró cierta cantidad pues eso es lo que le tiene que reportar a Hacienda de ese dinero que usted generó entonces yo creo que es bien importante que los radioescuchas que están a punto de poner un negocio conozcan desde ese momento y yo los invito que por favor se acerquen se metan a las redes sociales están en todas TikTok Facebook Instagram también están en YouTube en su página dense una vueltecita ahí de verdad que vamos a regalar verdad maestro les trajimos unos ejemplares tanto de la guía de mi formación tributaria como de la ABC para personas contribuyentes y algunos separadores de libros muy bien que les trajimos el mecanismo que ustedes quieran escoger y decirles que quien quiera acercarse también allá en la delegación les podemos hacer llegar los que quieran totalmente gratuitos claro que sí mire radioescucha esos que estamos aquí si usted nos quiere mandar un whatsapp al 444-660-4715 con mucho gusto se los vamos a hacer llegar o que vengan aquí a la cabina por ellos también recuerde que estamos totalmente en vivo en nuestra página de Facebook 89.3 pasión por la radio y nos pueden dejar aquí en comentarios que nos pongan la palabra PRODECOM ¿le parece maestro? adelante que nos pongan la palabra PRODECOM y entonces ya se hacen acreedores a la guía de mi formación tributaria y el ABC para personas contribuyentes con mucho gusto se los hacemos llegar pues que interesante de verdad maestro conocer estos temas y que existe esta procuraduría para que muchos nos acerquemos y la verdad es que también sus contadores también sepan de esta información claro por supuesto también asesoramos o también apoyamos a los contadores cuando de alguna forma ya no encuentran con la autoridad algún mecanismo de cómo acercarse o de cómo poder proporcionar nuevos elementos a través de los mecanismos que tenemos ahí podemos accesar y ellos te voy a dar un dato que a lo mejor va a ser bastante relevante 8 de cada 10 contribuyentes que acercan con nosotros se van con su pretensión satisfecha 8 de cada 10 es un dato con el cual muchas de las ocasiones los contribuyentes dicen oye me tocó pagar muchísimos impuestos y salimos revisando y en esa revisión detectamos alguna irregularidad y logramos la devolución o muchas devoluciones de impuestos que durante todo el mes de mayo prácticamente se están pidiendo nosotros les ayudamos a generarlas nosotros les ayudamos a que tengan certeza de cuándo va a ser su evolución y de cómo va a ser su evolución ¿por qué? porque también hemos tenido bastantes casos de éxito y si quieren cuando ustedes me digan ahorita los compartimos sí claro que sí yo creo que es bien interesante que conozcamos este caso de éxito que nos trae el maestro Gabriel para que de verdad crea que realmente existe alguien que de verdad también está preocupado por nuestros derechos que ya no son las cosas arbitrarias no sé si en algún momento se llegaron a dar o se llegan a dar no lo sé pero que sepa el radioescucha que tenemos quien nos esté defendiendo y que vele por estos derechos y que así como nos exigen verdad maestro Brenda tenemos alguien que nos defienda de estas situaciones completamente la ley de derechos del contribuyente establece cuáles son los derechos que tenemos si estamos pagando nuestra tributación pues obviamente existe también un derecho que tenemos adquirido que la autoridad nos revise de forma adecuada que nos notifique de cierta forma que sus plazos de notificación se cumplan que sus cálculos sean de la manera adecuada y ahí es donde entramos nosotros a revisar este tipo de situaciones a revisar que el cálculo fue de manera adecuada que la temporalidad en que la la autoridad nos requirió es la correcta que el estímulo que me proporcionó o el beneficio que me dio sea proporcional a mis registros contables muy bien por aquí tenemos otra pregunta para usted maestro Gabriel dice Javier Rodríguez dice hola quisiera preguntar si yo no sé declarar ni tengo idea de cómo hacer ¿puedo acudir con ustedes para irme guiándome poco a poco? totalmente por supuesto Javier bienvenido con nosotros este puedes a través de la página sacar una cita para acudir con nosotros a la Procuraduría o bien directamente acudir directamente a las oficinas el darse de alta en la hacienda generar tu RFC no significa en automático que ya vas a estar pagando impuestos voy a dar un ejemplo los chicos que están estudiando que son mayores ya de edad que tienen que estar dados de alta pues los ponemos en el régimen de que actualmente no están causando pero ya están dados de alta entonces podemos ayudar a generarle su RFC ya que tengan su firma electrónica avanzada así que ya no hay excusas si tenemos la información está en las oficinas en los teléfonos en internet pueden descargar la aplicación o en la página nuestro chat pero de bot les puede ayudar a este tipo de dudas y reitero porque estamos combatiendo también eso totalmente gratuito para evitar que anden pagando ahí al coyote al coyote si ya no hay excusas por favor pongas al corriente dice Javier nuevamente me agrada mucho la idea de que nos ayuden esto nos enseña en la escuela ni se aprende en un futuro con tanta facilidad somos muchos los jóvenes que estamos jugando a ser adultos pues sí así es Javier y por aquí tenemos otro mensajito dice pregunta un radio escucha maestro ¿cuáles son los riesgos de no declarar un trabajador de alguna empresa de comida rápida por ejemplo también necesita declarar? sí completamente también necesita declarar los riesgos de no declarar es la omisión y la omisión de la multa que te pueda establecer la autoridad es muchas veces más alta que la propia tributación que nos corresponde ya el propio hecho de ser omiso puede generar un crédito fiscal lo cual es lo que queremos evitar por supuesto si se acercan podremos decirles cómo ok bueno pues vamos rapidísimamente a un corte el último bloque radio escucha con el caso de éxito no se lo pierda del maestro Gabriel Gómez de PRODECOM es el delegado y en un momento regresamos no le cambia estamos de regreso en tips para solos financieras son las 5.49 y nos vamos nuevamente con el maestro Gabriel que nos iba a contar un caso de éxito porque realmente bueno ahorita en el corte estamos platicando que realmente es un beneficio de verdad radio escucha espectacular que usted se acerque a la PRODECOM muchas gracias Nayeli sí bueno les participo dos rápidamente el primero en PRODECOM acudió con nosotros una persona que cambió de género y cuando cambia de género pues necesitaba también obviamente el cambio en su RFC ante ese tipo de situaciones la autoridad no hizo el cambio como era debido acudió con nosotros esta persona ya había realizado jurídicamente su cambio de género y así pudo recuperar o mejor dicho cambiar su RFC y con ello tener acceso a su firma electrónica a su buzón tributario y en consecuencia poderse establecer nuevamente en la parte del trabajo y estar pudiendo emitir sus facturas nos dio mucho gusto poder realizar y apoyar en este tipo de procesos y bueno toda la comunidad de alguna forma que sepa que les podemos apoyar porque también muchos de ellos tienen ideas en materia digital y que no pueden facturar o no pueden generar su su registro nosotros les podemos ayudar es un caso de éxito que tenemos ahí en Pordecom y otro que me da a mí de verdad mucho mucho gusto porque son los datos que te vuelven sensible en los cuales ves diariamente como el trabajo que realizas está ayudando directamente a las personas tuvimos el caso de una señora que se acercó por el fallecimiento de su esposo su esposo tenía una Afore y en la Afore cuando ella va y realiza el cobro de este fondo para el retiro pues le hacen una retención de impuestos bastante considerable cuando accede ella con nosotros va y nos pide una consulta una vez que nos lleva la constancia de la retención del impuesto que le hicieron pues obviamente entenderán también el contexto y el entorno en el cual ella se encontraba por un lado la pérdida de su esposo que era quien otorgaba ahí el sostén de la casa y por el otro lado pues también ver que la pensión que le habían dejado pues se veía drásticamente reducida por el pago de impuestos cuando accede con nosotros y estamos platicando empezamos a revisar la información empezamos a ver la documentación y alcanzamos a ver que la administradora de fondo para el retiro hizo indebidamente una retención de impuestos sin reportarlo directamente a la autoridad cuando detectamos esto generamos todas nuestras acciones generamos la asesoría activamos nuestros mecanismos de reclamaciones y logramos restituir a la contribuyente en este caso a la beneficiaria de esta de esta de esta de esta de más de 460 mil pesos entonces cuando tú cuando tú de alguna forma ves que estás ayudando a la gente que de por sí ya tuvo una pérdida de por sí ya se enfrentó a una situación difícil e irreparable y que de alguna forma le puedes ayudar con ese tipo de alicientes es cuando dices vale la pena seguir tocando las puertas vale la pena volver a decirle a la gente acérquense muchas de las ocasiones esas integraciones de impuestos están no adecuadamente realizadas y justo ahí es donde entramos nosotros queremos que tengan certeza que lo que les están reteniendo de impuestos sea lo correcto sabes que si te van a hacer una devolución oye me tocó por menos ah bueno quizá no supiste hacer la facturación quizá no hiciste debidamente el cobro el pago de la gasolina o metiste el jamón en la factura del Walmart o te pasaste del monto que decía en ese tipo de situaciones donde podemos entrar no solamente a corregir sino también a prevenir como el siguiente en el siguiente ejercicio puedan tener este tipo de problemas la realidad es que ese tipo de cosas que son bastante sensibles nos dio mucho gusto como equipo de trabajo poder ayudarles y ver la cara de esta persona cuando la autoridad reconoce que la administradora hizo un conteo indebido y le restituyen ese derecho y que llega a las dos semanas y te dice muchas gracias ya me pagaron ya me depositaron pues la verdad es que son alicientes en los cuales nos dicen vayan vayamos a tocar puertos vayamos a que la gente nos escuche y que sepa que hay alguien que les puede defender en este tipo de situaciones excelente por aquí Jocelyn González nos llamó por teléfono a cabina muchas gracias Jocelyn ella quisiera un kit claro que sí cuenta con ello por aquí te lo vamos a tener a la hora que tú gustes pasar a la estación te lo vamos a entregar la verdad es que también por aquí tenemos otro mensajito en Facebook lo saluda Lilia Cero dice hola excelente programa saludos la verdad es que sí radio escucha la verdad fue algo bien interesante y por aquí usted tiene un lema y lo voy a permitir leerlo que dice el servicio y la atención al público es nuestra prioridad con el propósito de apoyar y ayudar a los ciudadanos que tienen algún problema de carácter fiscal yo creo que eso es algo que lo identifica mucho ¿verdad? totalmente su servicio dedicarte al servicio público también significa brindarles lo mejor de ti brindarles y saber que esa actividad que está realizando puede realmente cambiar una situación a favor o en contra de ellos entonces nos esmeramos mucho en darles un servicio de calidad nos esmeramos mucho en buscarle y en estudiarle porque muchas veces la parte técnica fiscal pues si te tienes que te tienes que desvelar un poco luego mi esposa es la que sufre las consecuencias de estar ahí hasta muy noche o estar muy noche en la oficina pero cuando ves que eso impacta directamente en beneficio de los ciudadanos pues la verdad es que redoblas esfuerzos en PRODECOM nos dedicamos a proteger y a defender los derechos de los contribuyentes y en aras de esas situaciones que estamos trabajando muy bien le voy a recordar Radio Escucha donde están ubicados avenida himno nacional número 1105 guión A en la colonia Jardín obviamente aquí en nuestra ciudad de San Luis Potosí y está también la página la página de www.prodecon.gov.mx ahí van a ver que tenemos todos nuestros servicios toda nuestra biblioteca a su servicio totalmente gratuito van a ver en la parte de abajo del lado derecho un chat que se llama PRODEBOT donde de manera muy fácil le podemos dar alguna idea o alguna respuesta alguna duda que tenga cualquier contribuyente y acercarlo quizá a la delegación más cercana quizá no está aquí en San Luis Potosí y a lo mejor no está escuchando de otro lado y dice oye pues yo estoy acá a lo mejor en Guerrero pues a lo mejor en la delegación de Guerrero los mismos servicios se les ofertan en todo el país totalmente gratuitos o inclusive tenemos contribuyentes que a lo mejor por alguna situación viajan al extranjero los propios formatos están ahí en la página disponibles para que vía electrónica nos los manden ellos pueden cuando vino la el COVID-19 pues nos aceleró a generar nuevos mecanismos de comunicación y en el portal establecimos los formatos para que de manera ágil puedan tener acceso ya sea una asesoría ya sea una queja ya sea buscar alguna alguna representación legal o bien una consulta especializada también tenemos situaciones especializadas pues los chicos ahorita que andan muy dinámicos en materia de comercio exterior en materia de datos de vías digitales cualquier consulta que tengan también la podemos estar brindando y nos llega vía electrónica y lo atendemos a través de esas vías híjole pues la verdad que fue un verdadero agazaje un verdadero placer tenerlo con nosotros maestro Gabriel aquí con nosotros muchísimas gracias por haberse tomado este tiempo de venir aquí a la cabina con nuestros radioescuchas en pasión por la radio 89.3 todas aquellas personas que nos hacen el favor de seguirnos en facebook por favor comparte este video denle like para que lleguemos a mucho más personas y como siempre lo decimos mi querida Brenda yo creo que lo de hoy ahora es de verdad emprender y eso significa que tenemos que estar a todos dados de alta ahora con esta nueva disposición que todos tenemos que tener nuestra constancia fiscal bueno pues nos obliga a conocer un poco más de una forma más sencilla bajaron el lenguaje con estos dos disponibles que también nos ofreció el maestro Gabriel que pueden ir radioescuchas y usted en este momento porque ya hemos recibido muchísimos mensajes puede ir a acercarse ahí verdad maestro y solicitarlos con todo gusto con todo gusto les podemos otorgar un tanto un manual del ABC del contribuyente o bien alguna consulta especializada tenemos también bibliografía que le pudiera apoyar con todo gusto para que se acerque pues no me queda más que agradecerle Brenda muchas gracias 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 maestro por estar aquí y pues ojalá vuelva a venir pronto pues les agradezco mucho el espacio como les decía para servir y apoyar totalmente gratuito y agradecerle mucho este espacio me daría mucho gusto cuando ustedes así lo decidan volver a estar aquí ya a lo mejor con un tema específico o en una mesa lo que ustedes gusten estamos aquí claro que sí vamos a hacer una mesa de debate verdad aquí con nuestro delegado verdad y por qué no le proponemos eso que podemos deducir yo creo que a lo mejor eso va a ser muy muy interesante para los radioescuchas y que conozca un poquito le agradecemos muchas gracias muchísimas gracias que tengan buena tarde